... Que onda amigos Como andan Miren yo aqui a gusto Echandome un diablito Un fireball Es whisky de ese De ese baratillo Pero me gusta mucho asi echarme De vez en cuando una copita Porque es dulce Y aparte esta bien bueno asi en las rocas Y bueno Se llego el dia Como muchos saben hice un video ahi Que les dije que me ayudaran a compartir el video del mapache Desgraciadamente No se que paso No se si me hicieron chanchullo Pero el video no se movio para nada Creo que desde cuando Les dije que me ayudaran a compartirlo Agarro como unas Cinco mil vistas mas Y habia mil comentarios Que compartieron el video Que estan participando Entonces si se me hace un poco raro Creo que muchos me echaron mentiras Que lo compartieron Pero bueno Los ganadores van a tener que mandarme capturas de pantalla Yo les dije Que pusieran Hashtag El pelon Para estados unidos Y hashtag Depredador Para Para mexico Guatemala Todo latinoamerica Para latinoamerica Estaba pensando en dar 200 dolares Les dije Y Pero les dije tambien Que me pusieran Si querian que pusiera Tres ganadores Y compartia los 200 dolares Nadie puso nada Acerca de eso Así es de que Van a ser dos ganadores Para latinoamerica De cada uno De 100 dolares Y tres ganadores Para estados unidos Los que pusieron Hashtag El pelon Que se van a llevar Una gorra Cada uno Una navaja Con sus iniciales La navaja Que les enseñe Allí en ese video Y Dos mascaras Creo Una o dos mascaras Les voy a echar en su caja Vamos a empezar En este momento Ya tengo Todos los comentarios Puestos En una pagina De esas Que Que sacan Los comentarios Así es de que Rapidito A lo que Truje Chencha Y bueno Pues no se Si se este viendo Ahí Pero Ahí ya esta El link Miren del video Lo acabé de agarrar El video Es este A ver si se pone Ahí esta Miren Ese fue el video Ahí están Todos Los comentarios Entonces ya agarre El link Lo puse aquí Ahora Ya no mas hace falta Unta Unta Aquí Ahí esta Empieza la rifa Para agarrar El ganador Bueno Ahí va el primero Una, dos y tres Recuerden Tiene que decir Hashtag del pelón O hashtag Depredador Para de América Fierro Vámonos Y a ver A ver No tiene hashtag Así que vamos Para el otro Recuerden Tiene que decir hashtag Para saber Que esta jugando A ver No se ve el caso No esta jugando Como quiera Saludos Roger Flores Vámonos El otro Saben Saben De que bueno Ah El primerito Hashtag del pelón Winner Carlos Gómez Eso es todo Bueno La primer gorra Y navaja Que se va para Estados Unidos Hashtag del pelón Esta Dejen apunto Bueno Ya la apunte Pero estaba viendo Miren Estaba viendo Que Ese comentario No sabia eso Te lleva directamente A su canal Miren Ahí esta Carlos Gómez Ahorita te voy a poner Un mensaje En el video Para que me contactes Lo mas rápido posible Ahorita estaba chequeando Que Muchos en facebook Pensaron Que me tenian Bueno Yo no me di a entender Bien Es que yo comparti Ese video En facebook En la pagina de facebook El sueño de un cazador Y mucha gente Penso que Ahí En facebook Estaban poniendo Hashtag del pelón Y todo eso Hubo un mal entendido Ahí no mas Compartí Lo que es El link Pero ahí abajo Pues estaban poniendo Hashtag del pelón Ya esta compartido Y todo Entonces No me explique bien Que tenian que ser Los comentarios Ahí mismo En youtube Así de que Yo la regue En cierta manera Y para no salir mal Con la gente Ya tenemos Un ganador De estados unidos De una gorra Me voy a ir Para facebook Voy a levantar Voy a poner Este Todos los comentarios Y voy a levantar Mmm Voy a contar Diez Vamos a decir Dieciocho Después de los Dieciocho comentarios El primero que diga Hashtag Depredador O hashtag Del pelón Va a ser el ganador Así de que Vamos a facebook No quiero salir mal Con nadie Para la siguiente vez Voy a explicar bien Que los comentarios Deben de ser Solamente En youtube Aunque haya compartido Yo el link En el facebook Pero bueno Después voy a hacer Solamente para facebook Pero en este En este caso Yo la regue No me di a entender bien Así de que Vamos a levantar uno Para no quedar mal Ahí esta Dejen grabo La pantalla De una vez Pasino Andar batallando Ahí va Bueno Aquí estamos en la página Vamos a buscar el video Si no me siguen a la página De enseñar un cazador Pues esta es la página Me siguen Ahí esta Aquí están donde compartir el video Así de que Ahora lo que voy a hacer Les dije Voy a poner Todos los comentarios Ahí esta Y después de ahí Voy a contar Dieciocho para abajo Y después Si el dieciocho tiene un hashtag Pues ese va a ser ganador Si no el Luego le voy a que siga De esa cantidad Así de que El primero Uno No ganó Bueno Los pongo todos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Dieciséis Diecisiete Dieciocho José Camacho Te veo desde hace mucho Con papelón Celo mucho que Le chingas a tu canal Y todo lo que Poco a poco Y con esfuerzo Has logrado Así que Ánimo Sigue disfrutando Lo que amas Hacer Y que Dios te bendiga siempre Saludos desde Chiapas Ya compartí el videito Y ojalá corra Con suerte esta vez Fierro parirte Eso es todo La neta Muchísimas gracias Nos está viendo Desde Chiapas Ahí está Hashtag Depredador Eso es todo Saludos José Camacho Y en este mismo momento Le vamos a mandar Que ganó Ahí está Mándame la captura De pantalla Donde lo compartió Y sus datos Para mandarle su feria Bueno Vamos a mandarlo Listo Ya se fue Chiapas Bueno Ya se fue Una cachucha Y uno de 100 Ahora vamos otra vez A lo mismo O vamos a levantar otro Fierro A ver Otro de YouTube Ya de Facebook Ya no voy a levantar Ahí va Otro A ver A ver A ver A ver Acaso No está jugando Vámonos Saludotes Toda manera A los que no están jugando Muchas gracias siempre Por comentar Y todo Ahí está otro Winnergy GM Juan Yete Ganador Ganador De los otros 100 dólares Bueno Vamos a su canal Para tenerlo aquí Grabado Ahí está Bueno De Latinoamérica Ya estuvo Ya se fueron Los 200 dólares Ya nomás Faltan Dos gorras más Seguimos A ver Alexis Hernández Está jugándonos No está jugando A ver Oscar Santilla Cuéllano No está jugando Saludotes Vamos con el otro Néstor L Tampoco Vamos Pues está poniendo Muy difícil Vicente Ramírez Tampoco está jugando Siguimos Siguimos Saben de qué Se me hace Que A ver Salud Marco Jugarte Poco Salud No A ver Voy a poner aquí Un filtro Voy a poner Hashtag A ver E E A ver Si es cierto A ver Si agarra Los que tienen Hashtag No sé No sé Cómo trabaja Este rollo Si no Vamos a quedar Aquí Mucho rato No Roberto Saludotes No está jugando No No Acá Me tomaron Tampoco Tampoco Vámonos Gustavo Romero Vemperador Hijo de Desgraciadamente Bueno Josero No me gusta Romero Saludotes Pero Ya se fueron Los dos de si Para Tampoco No me gustaron Lo de Hashtag El Peridón Dos gorras faltan No Toma 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 Hashtag El Peridón Salió Otro Vámonos Ya estuvo Compa Pelón Otro De la Gorra Vámonos Cierro Ahí está Luis Solorlo Bueno Ya está Falta Una gorra Ahí lo tengo Ya Para que Los apunto Ahí los dejo Mejor Y ahorita Les mando Su mensaje Y si no Contáctenme Rapidito Les digo Ahí está Miren Esos son Sus canales Contáctenme En caliente Ahí va El último Otro De la Gorra Otro De la Gorra Ahí está El otro Roberto Ramírez Fierro Ahí está El otro Bueno Ahí están Todos los Ganadores Listo Ahí está Su canal Ahí están Viendo Así es De que Contáctenme Rapidito Dejen Apago Aquí La máquina Bueno Tardamos Un poquillo Pero Ya está Todos Así es De que Lo único Que va a hacer Falta Es de que Me contacten Para mandarle Su feria Y mandarle Su gorrita Miren Ahorita Tengo Estos Tres Colores Esos Que se Ganaron Las gorras Gris Kaki O Esta Camuflada Están Bien bonitas Las tres La neta Cualquiera De estas Está bien Bonita Así es De que Me van A pedir Cual Quieren Y También Me van A decir Que Iniciales Les voy A poner En su Navaja A esos Ganadores Atentos Les voy A dar Tres Días Nomás Para que Me respondan Esta es La navajita Y sus Iniciales Van A ir Aquí Y estoy Pensando Dejenme Aquí En los Comentarios Que Estoy Pensando En Regalar Un Canal De Youtube Ahorita En estos Tiempos Mucha Gente Tiene El Sueño De Tener Un Canal En Youtube Los Muchachos Los Niños Nomás Piensan En Youtube Y Pues Mucha Gente Mucha Gente Quiere Empezar Una Carrera En Youtube Muchos Lo Quieren Hacer Como De Hobby Como Lo Hago Yo Me Gusta Mucho Grabar Pero Nunca Nunca Me Pienso Hacerlo Para Vivir Hacerlo Como Un De Verdad Un Negocio Que Yo Viva De Esto Yo Ya Tengo Mi Negocio Así De Que Esto Lo Hago De Lado Me Gusta Mucho Grabar Y No Es De Que Lo Hago De Hobby El Ir A Casar No El Hobby Es Ir Y Sacar La Cámara Y Filmar Lo De Cazar Ya Lo Traigo Dentro Soy El Depredador Más Temido De La Naturaleza Es Mi Instinto Depredador Así De Que Porque Una Vez Dije No Esto Lo Hago Yo De Hobby Pero A Poco Es Hobby Ir A Casar Y Que Sabe Que No El Hobby Es Filmar Y Editar El Video Y Obvio Sacas Algo De Dinero También Aquí Que Pues Me Ayuda Para Las Cacerías Pero Mucha Gente Lo Quiere Hacer Como Negocio Y Mucha Gente Quiere Vivir De Esto Porque Se Puede Hay Muchísima Gente Viviendo De Esto Así Es De Que Para Esos Déjenme Saber Aquí En Los Comentarios Quiero Pienso Bueno Estoy Pensando En Crear Un Canal Y Que Ustedes Me Ayuden A Suscribirse Ese Canal Y Ese Canal Que Tenga Ojalá Y Lo Podamos Subir A Unas Mil Dos Mil Tres Mil Suscriptores O Si Se Puede Más Entonces Y Rifar Ese Canal Para Alguien Que Tenga Ganas O Sueño De Hacerse Un Youtuber Ya Sea Que No Importa Si No Es De Cacería Ya Que Se Lo Gane Puede Hacer El Contenido Que Quiera Pero Si Quisiera Darle Como Una Patadita De La Buena Suerte A Alguien Es Algo Que Tengo Pensado Dejen Aquí En Los Comentarios También Si Quisieran Que Rifara Un Canal Y Todos Juntos Poder Este Hacer Posible El Sueño De Alguien El Sueño De Tener Un Contenido Porque Si Quieres Hacer Una Vida En Youtube Primera Vas A Tener Que Subir Videos Casi Todos Los Días Para Que Puedas Sacar Buen Dinero Segunda Si No Quieres Trabajar Tanto No Quieres Subir Tanto Dinero Buscar Compañías Tratar De Crecer De Suscriptores Es Mucho Trabajo Así De Que Pero Hay Gente Que Es Ese Su Sueño Entonces Si Lo Llegan Yo Me Imagino Si Alguien Se Gana Un Canal Ya Empezado Con Algo De Seguidores Y Su Sueño Es Ser Creador De Contenido Creo Que Le Echaría Ganas Y A La Vez Me Sintiera Gusto De Poder Le Dar Una Patadita A Alguien De La Suerte No Sería Yo Seríamos Todos Juntos En Crear Un Canal Para Que Uno De Ustedes Puedan Empezar Un Hobby Del Lado O Su Sueño De Ser Creador De Contenido Así De Que Eso Es Lo Que Estoy Pensando Dejen Saber Aquí En Los Comentarios Por Ahorita Muchísimas Gracias A Todos Ustedes Los Ganadores Contáctenme Rápidamente Como Quiera Les Voy A Mandar Un Mensaje Aquí Abajo Están Los Pasos Mándame La Captura De Pantalla Todo Lo Que Se Necesita Mi E-mail También Está Aquí Abajo Entonces Sin Más Que Decir Muchísimas Gracias A Todos Esperen La Cacería De Venado Que Ya Están Las Horas Contadas Casi Bueno No Las Horas Los Días Contados Para Mi Cacería De Venado De Cien Men Suerte Muchísimas Gracias A Todos Y Nos Vemos Hasta La Próxima Próxima Próxima